Y en ese sentido, nosotros una vez más nos sentimos muy contentos de poder realizar un proceso de este tipo, en el cual pretendemos que el personal policial adquiera, aplique y promueva prácticas de crianza respetuosa hacia los niños, crear o ayudar a crear vínculos funcionales en las familias, sobre todo en este momento priorizando en 26 de los municipios que están establecidos en el Plan El Salvador Seguro. Incluso este proyecto va más allá e incluye a familiares mismos de la Policía Nacional Civil. También estamos convencidos que la metodología También Soy Persona le dará nuevas herramientas a la PNC para que los psicólogos, trabajadores sociales y agentes policiales de su equipo puedan mejorar la interacción con los niños y niñas que atiende, así como fortalecer las habilidades parentales de las familias con las que trabaja. Este es un proyecto de mucho interés para nosotros. Trabajar con los niños y las niñas siempre ha sido un estandarte de la Policía Nacional Civil.